Bueno, reunirnos con el equipo de la municipalidad que trabaja en violencia de género, agradecerle al Intendente por esta predisposición, a Estiza, a Federico Larrañaga. Bueno, y pudimos contar las implicancias que ha tenido la Ley de Derecho y Garantía de Víctimas de Delito y Sus Familiares, y la necesaria acción que tiene que llevar adelante el Ejecutivo para su implementación, donde quedó evidenciado la necesidad de establecer un CAJ en la región, pero también estuvimos dialogando sobre este proyecto de ley que tuvo media sanción en Cámara de Diputados, que es la prisión preventiva para el que viola una medida perimetral. Es decir, Santa Fe como provincia no sólo está atravesada por un problema de violencia y inseguridad, sino que es la provincia que tiene el doble de femicidios que el promedio nacional, y el área metropolitana de Rosario tiene 5 veces más que el promedio nacional, por tanto es necesario que el Estado actúe en tiempo oportuno para que en casos de violencia de género y violencia familiar, la escalada de violencia sea interrumpida por el eleccionar del Estado y no terminemos en situaciones de tragedia como las que hemos estado viviendo. Por eso nosotros impulsamos esta ley que, bueno, que digamos, direcciona el accionar de jueces y fiscales para que la perimetral no suceda, digamos lo que sigue sucediendo en la actualidad, que la perimetral es una ficción y que esa ausencia de eficacia de las medidas terminen en situaciones trágicas. Así que estuvimos dialogando con un equipo que tiene vinculación y relación con la problemática, que conoce la importancia de esta medida, y realmente le reclamamos no sólo al Ejecutivo, sino también al Senado, con mucho respeto, de que rápidamente sancione esta norma. Vemos que el Ejecutivo, digamos, demoró mucho tiempo para mandar a extraordinarias la norma, de verdad que tuvo que solicitarse desde la Cámara, desde el Observatorio, de las asociaciones de víctimas, en la Junta de Seguridad, pero al final lo mandó y pudimos tratarlo, pero ahora está en el Senado. Y así como se impulsan otras leyes que tienen que ver con cuestiones económicas, creo que el tema de la seguridad amerita el accionar de parte del Gobierno, por eso le hemos mandado tanto una carta del Gobernador como a la Ministra de Género y Diversidad para que en este diálogo institucional avancemos con la misma. Este es un punto de partida, ¿cuál va a ser el próximo paso? Bueno, el próximo paso es informar de la situación a la ciudadanía y reunir firmas. Una víctima que hoy no nos pudo acompañar de violencia de género, María Fernanda Fernández, viene reuniendo firmas a través de change.org.ar, de paso aprovechamos para que la puedan acompañar, y ya han juntado más de 25.000 firmas a través de esta modalidad, que obviamente denota la necesidad de que esta norma avance. Una joven cuya expareja se convirtió en un agresor y tuvo que llevar adelante nueve denuncias de perimetral con un nivel de incumplimiento tan grande y una falta de accionar de la justicia, que hoy el agresor vive a 90 metros cuando la perimetral establecía 100 metros de exclusión. Entonces, evidentemente nosotros necesitamos que Santa Fe salga de esta situación, celebramos los puntos violetas, creo que es una herramienta que va en el sentido de concientizar el Ministerio de Género y Diversidad, pero tenemos que tener acciones más firmes para que el resultado no sea las estadísticas que hoy tenemos que denotan que las herramientas que estamos utilizando no son eficaces. Federico Larrañaga, también participando de este encuentro. Sí, seguro, junto al Cachi, bueno, con Facundo Estiza de Empalme, con Agariz Collie, nuestra compañera, candidata a concejal también. La verdad que, bueno, todo lo que pueda hacer, lo que pueda sumar para que la ciudad esté mejor es bienvenido. Y creo que leyes como esta creo que le hace bien a toda la provincia, inclusive a la ciudad donde uno vive y donde uno también sabe que estos casos suceden. Así que la verdad que muy contento. Compartimos con el Cachi la tarea territorial. Por un lado, como siempre lo digo, esto de poder recorrer, de poder escuchar, de poder hacernos ecos de las demandas, en este caso de las mujeres de la ciudad. Y también compartimos la tarea legislativa, creo que es un diputado que está al pie del cañón con leyes que, como decimos, pueden aportar un alito de arena y le damos siempre herramienta al Poder Ejecutivo, al Poder Judicial, para que después actúen, que son en definitiva los que después tienen que actuar. Así que creo que, bueno, vamos por buen camino y esperemos que esta ley, como lo dije hoy en una reunión anterior, el Senado, y le pedimos al Senador Departamental, nuestro Senador Departamental, Giacomino, que pueda acompañarnos para que el Senado la debata, sea que modificar, modifique, pero que la trate y que pueda ser ley cuanto antes.